¿Cómo derrotar al primer boss de Code Bane, la mariposa del delirio, de manera sencilla? A continuación, estrategia, atributos y armas para ganarla sin problemas, pero antes. Finalizado de Source 2, con un gran sabor de boca, ya que si bien empieza lento y sin personalidad, su punto de inflexión es a partir del boss Little Johnny, donde el juego evoluciona progresivamente para bien. Con un gran repertorio de personalización de armas y armadulas, donde nos incita a farmear y lutear para mejorar continuamente nuestros atributos, volviéndose casi adictivo. Donde no esperéis unos gráficos de 10 o una gran historia, pero donde sobresoles son en sus combates y en su variedad de elementos descritos anteriormente. Y si estás pensando en adquirirlo, aguanta el tiempo correctamente, en mi canal, guías, trucos, consejos y armas. Dicho esto, toda la atención en The Code Bane, donde dejaré continuamente los vídeos progresivamente para facilitaros vuestra andadura en el mundo apocalíptico de vampiros con este Souls Blight. Y ahora sí, para afrontar el combate con la mariposa del delirio, voy equipado con el Don de Prometeo, donde esta habilidad sobresale por su bloqueo y esquivo. Ideal para afrontar con garantías este boss. El combo que utilizo es la táctica o el ataque fantasma, que consume 3 puntos de 20 cada vez que lo utilizamos. Y esto nos va a permitir utilizarlo 6 veces en este combate. El arma utilizada es el Bardiche más 1, y mi indumentaria es la Garra Nocturna más 1. En cuanto a la estrategia de combate, la resistencia va a ser clave para mantener las distancias, por eso voy equipado con el arma Bardiche. Ya que pesa poco y no consume mucho cada vez que golpeamos, lo que nos va a permitir esquivar y realizar maniobras evasivas. Ya que este boss proyecta continuamente veneno, y en sus embestidas es donde vamos a aprovechar para golpearlo. Mientras tanto, la distancia es la mejor táctica en mi opinión. Esto y nuestro compañero Luis, ¿será suficiente para ganarle sin dificultad? Así me da de lleno. Como ves, utilizo el ataque fantasma. Ya os avisó, consume 3 puntos, tenemos 20. Luis, mientras tanto, va atacando. Nosotros mantenemos desde la distancia y es cuando intenta embestirnos donde aprovecharemos. Aquí yo casi fallezco. Nada más en empezar el combate, pero tuvimos la oportunidad de recargar nuestra salud con estos tónicos. Y cada vez, si te fijas bien, mantengo totalmente la distancia y simplemente cuando intenta embestirnos es cuando aprovecharemos para atacarla. Otra vez el ataque fantasma, y es hora de alejarnos. Luis cumple su papel perfectamente de atacarla. Aquí la intenta realizar es tan embestida. También podemos probar con ataques a lo lejos. Yo me centré simplemente en el cuerpo a cuerpo. Este es el veneno que os digo, que proyecta. Mientras tanto, esperamos a que ella intente embestir. Porque es cuando más desprotegida va a estar. Aquí le esquivamos. Por eso es muy importante esta técnica. Y aquí utilizo, no me ha permitido realizar otra vez el ataque fantasma, ya que es el golpeador. Pero esta es claramente la táctica que yo empleo para ganarla. Cuando intenta embestirla, esperamos para golpearla. Y mientras tanto, mantenemos la distancia para que Luis cumpla su papel. No, 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 no. Me da de lleno. Pero bueno, aprovechamos para golpearla y nos volvemos a bajar. Aquí utilicé un colillo contra el veneno, pero no era muy efectivo, así que lo he dejado de lado. Y simplemente me he centrado en el cuerpo a cuerpo a esperar esta táctica y recargar nuestra salud. Prácticamente ya lo tenemos a la mariposa del delirio. Este es el primer gran boss de Code Bane. En mi canal vais a tener toda la atención con este nuevo juego, este Souls Like, que de momento os está dejando muy buenas sensaciones. Aquí el esquivo es timoreal. Rodar sobre el suelo para que no nos alcance. Mantén la distancia. Aquí el esquivo y aprovechamos. Fijaros como tenemos ya de salud. Ataque fantasma. Y volvemos a alejarnos. Ya que está todo el rato continuamente proyectando veneno y hace ese ataque giratorio que nos quita muchísima vida. Así que es esperar pacientemente para golpearla. Aquí el esquivo y vuelvo a atacar. Y volvemos a alejarnos. Este es uno de los momentos para ella estar desguarnecida. Aquí aprovechamos ya para darle el golpe de gracia a la mariposa del delirio. El primer gran boss de Code Bane derrotado. Muchísimas gracias por visualizar el contenido en mi canal. Muchísimo más ya sabéis para disfrutarlo, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Saludos de Fran Zamora.